...recorrida con la cámara de Canal 6, y nos llegamos hasta la casa de un amigo, más que nada porque sabemos que el fin de semana tenés un baile acá en Salto y la gente está preguntándome, ¿cómo andás Sergio? Buen día. ¿Todo bien? Buen día, gracias por venir, gracias por venir primero. Sí, 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 la verdad que el domingo 31, el inicio, viene la gente de Chivicoy, que es un amigo mío, es un solista, y estamos nosotros en los Alpes, así que como viene todo, viene de 10, o sea, las entradas se están moviendo, hasta el viernes se venden las anticipadas, pero bueno, yo creo que va a ser un bailazo como el de la vez pasada, así que, nada, contentos nosotros y la gente de la comisión también, y yo contento, ¿por qué? Porque viene mucha gente de afuera también a ver la programación y el espectáculo, así que, de verdad que estamos muy contentos. Recordemos a la gente, ¿se hace en el centro jubilado? En el centro jubilado de Salto, sí, sí, acá, a poquita cuadra. Exacto. ¿A qué hora da comienzo, por ejemplo, el baile? Porque yo sé que la gente que va ahí va temprano. Sí, 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 ahí venía gente que me decía, negro, yo a las 6, 6 y media ya estoy ahí, y yo, ¿viste? Son gente muy amigas nuestra y no vayas tan temprano, se va a quedar dormida y capaz que pasas 4 o 5 de la mañana y no entro al baile todavía. Pero bueno, no, no, lo importante de todo esto es que la gente, mi camada, ¿viste? Va a ir y, bueno, nada, las puertas se abrirán 20 o 30 horas, más o menos. Sí, 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 y la música, uno de todos va a empezar a las 10 y media a 11 y ya vamos a meter un artista. Sí, sí. Nero, ¿cómo viene el tema de, sé que estás grabando, nuevo material? Sí, yo siempre cada 15 o 20 días me voy a grabar un tema. Es más, tendría que haber ido este lunes, porque quiero grabar un tema que nunca más lo escuché por nadie, o sea, solamente por Valeria Lynch. Y yo como soy medio cara dura, ¿viste? A todo esto, siempre grabo un tema que no lo haya grabado ningún colega mío. Pero sí voy a grabar la semana que viene, miércoles o jueves voy a grabar a Junín. 40 años con la música, mucho tiempo, Nero. 41. Y ahora estamos recorriendo los 41 años, sí, 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 mucho, sí. Sí, ayer he hablado con uno de Concepción de Uruguay, que me salimos al aire, en una radio, y me decías, qué montonazo, Nero, qué montonazo. Pero bueno, son cuatro décadas, ¿no? Así que nada, yo estoy contento, estoy todavía entero como para seguir, un par de años más, qué sé yo, no sé, ¿viste? De cada uno, o sea, he hablado con algunos de mis amigotes de Buenos Aires, por ejemplo, con Antonio, con Alcide, y me dicen, Nero, vos tenés para... Y bueno, nada, hay una propuesta buena para irme afuera también, que me llegó hace 10 días, 15, porque los palmeras están en Miami, y el que lleva los grupos es un amigo mío del año 93, va para allá, veis, que la colonia latina nuestra está allá. Y nada, me pidió un video de cinco minutos, suponete, con cuatro o cinco temas enganchados de baladas, porque allá está mucho la balada, ¿viste? No la va a llevar cuarteto, porque te... Y nada, así que estamos armando eso, le voy a mandar y a lo mejor en mes y medio o dos me voy a hacer una girita por allá. ¿Te imaginas yo en Miami? No sé, habrá en castellano. Yo le digo a Beto, porque Beto es el amigo mío que labura allá con una productora muy importante, además lo lleva a las palmeras, lo llevó a Antonio Río, y bueno, va a seguir llevando grupos de acá, de Argentina. Pero él es tanto la... o sea, él sabe, como yo la luché, sabe lo que en definitiva uno canta, y el palo mío es la balada. ¿Te imaginas? La nave del Olvido, todos esos temas allá, en Jardín, ¿entendés? Entonces, como ya esos tipos que la cantaban ya se fueron de viaje, bueno, digo yo, bueno, yo armo, 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 y si se da, ahí voy, sí, sí. No sé quién va a manejar, el avión, pero... Ah, vas también vos, vamos, ¿no? Vamos todos, los últimos años, no, no, faltaría que vayas tu amigo, ¿no? Bueno, recordamos a la gente, domingo. El domingo 31 este, bailazo, acá en la Asociación de Jubilados, con El Inicio, que es el grupo más popular que están dando en la zona, después viene Juan Embarbe, que es mi amigo, un solista, que se canta todo, y bueno, después estamos nosotros en Los Alpes, compartiendo una noche llena de canciones, porque ahí sí que voy a tener para cantar dos horitas, por lo menos. ¿El que quiera entradas? Las entradas todavía quedan algunas acá en casa, no sé, en el centro jubilado se quedarán, me parece que no, porque vino un señor recién a buscar acá, compró no sé cuántas ya y ya había quedado sin, pero bueno, las entradas están hasta el viernes, sí, viernes al mediodía, después ya directamente en Puerta. Pero bueno, lo importante de esto es pasarla lindo, y la gente, mucha gente viene de Areco, mucha gente de Chacabuco, mucha gente de Arrecife y de Pergamino, así que bueno, vamos a pasar una noche espectacular, aparte va a estar lindo el tiempo, que la vez pasada en junio, ay Dios querido, no, a lo mal que le pasamos, pero bueno, así que están todos invitados para él, domingo 31. Sergio, gracias. No, gracias a ustedes, loco, de verdad, muchísimas gracias, y bueno, nada, vamos a dejarles dos entraditas a la gente, sí, la sorteamos, sí, sí, por supuesto, después te digo el precio, pero bueno, la sorteamos, sí, gracias a ustedes, gracias a los dos, capos, así que nada, cuando me vean por la calle, sepan que soy yo, que va caminando, sí. Así que nada, un abrazo grande, gracias a la gente del canal, a todos, a todos, porque bueno, esto no es fácil, te aviso, y yo no soy fácil, o sea, tampoco soy un, viste, porque le doy la posibilidad a ustedes también que me tengan cerca, ¿me entendés lo que te digo? Pero bueno, sí, no, gracias, gracias de verdad, y gracias a toda tu amistad también que tenés acá, que son amigos míos también. Así que nada, un abrazo. Sergio Segas.